La enseñanza superior cubana no se detuvo en medio de las adversidades provocadas por la pandemia y el recrudecimiento del bloqueo, que no impidieron la culminación de un curso exitoso en el que un ejército de graduados se incorporaron a las principales tareas para el desarrollo del país. En las condiciones de pandemia, en las condiciones de periodo especial, en medio de la complejidad, así era un grupo de situaciones que ustedes, o de oportunidades, que ustedes yo creo que también de una manera creativa aprovecharon y que impone hoy nuevas posibilidades de desarrollo y de aporte de la educación y de la educación superior en las condiciones del desarrollo del país. Primero se logró concluir los cursos con toda esta complejidad y eso hubo que hacerlo de manera creativa, porque tuvimos que cambiar las maneras de organización de los escenarios escolares, la manera de organización de cómo conducíamos los procesos, la periodización de los procesos cambió, y hubo cosas que tuvimos que hacerlas por etapas, hubo otras cosas que hubo que concentrar, hubo que combinar lo a distancia y lo presencial. Directivos del nivel central, rectores de las universidades del país, analizaron los resultados de los objetivos estratégicos del ministerio durante el 2021. El hombre en el centro de un proceso que demanda el perfeccionamiento de la enseñanza en la formación de pregrado, en la preparación integral de los estudiantes y el empleo de las modalidades, como el estudio a distancia y la inclusión de cursos técnicos superiores. Es una experiencia a la que no podemos renunciar, como las universidades nos articulamos, en la búsqueda de soluciones y en la proyección de las propias universidades, desde los procesos de matrícula, los actos de defensa de los trabajos de curso y de diploma, incluso la realización de las evaluaciones en función de las metas que nos propusimos. Las acciones que hemos comenzado a implementar para incrementar el impacto social de las universidades, sobre todo en el tema de la oferta académica, el seguimiento a los jóvenes que están en situación de vulnerabilidad y que debemos buscar posibilidades de que accedan a la educación superior, que se mantengan y tengan éxito. Y bueno, para ello también hay otro grupo de acciones relacionadas sobre todo con la formación de trabajadores sociales, que volvemos a retomar ahora con un técnico superior que se ha aprobado y que se va a implementar a lo largo de todo el país, tanto en el curso diurno como en el curso por encuentro, que realmente permitirá ingresar grupos importantes de profesionales que van a tributar precisamente a este desarrollo social que se requiere en los barrios que estamos transformando. Otro de los temas fue el sistema de gestión de la investigación científica en las universidades, reflejados en programas en desarrollo que ya tienen resultados y en el proceso de informatización y digitalización del país. El otro tema que yo quiero destacar es la participación de la universidad en el sistema de gestión de gobierno basado en ciencia e innovación. Yo creo que hoy es visible totalmente el papel que juega el sector del conocimiento liderado por nuestras universidades, nuestro centro de investigación, en los esfuerzos que se están haciendo para que la innovación realmente se convierta a la ciencia. La investigación científica y la innovación se conviertan en uno de los pilares del desarrollo, en uno de los motores del desarrollo del país. Y aquí voy a hablar de varios espacios donde las universidades están participando, donde están participando los académicos, donde están participando los principales grupos de investigación y donde está participando una parte importante de profesores y estudiantes universitarios. Lo primero son los grupos temporales de trabajo que hay creado en el país para el diseño de todas las políticas públicas que se están desarrollando y las leyes que van asociadas a esas políticas públicas, que son la respuesta al ejercicio de normación creativa con el cual se está apoyando la nueva constitución del país. El reto de la enseñanza superior cubana en la actualidad está en el que la universidad esté en la comunidad con la participación de todos los actores en el proceso de creación, conocimiento y desarrollo de la sociedad. Hilda Suárez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.